Bienvenidos a una edición más en materia deportiva a través de Telenoticias. Comenzamos a transitar el mundo del deporte, lamentablemente con dos noticias, una muy buena para nuestro país y una lamentable para el mundo deportivo con lo ocurrido con el equipo del Chapecoense, este lamentable suceso en el cual perdieron la vida los jugadores de este equipo que se trasladaba hacia Colombia a la final por primera vez y ascendiendo categoría por categoría año tras año, lo llevó a este equipo brasileño a la final de la Copa Sudamericana. Lamentablemente la desaparición de los jugadores, muchos pedidos que se han realizado desde confederaciones y de distintos lugares del mundo, minutos de silencio, de los más grandes equipos en las instituciones del mundo, también dan a ciencia cierta lo que ha sucedido con este hecho que nos ha tocado a todo el mundo deportivo. Y por otro lado decía, por primera vez la Argentina gana la tan preciada Copa Davis de la mano de estos jugadores que seguramente van a quedar en la historia. Algo que estaba para destacar, por un lado lo negativo, por otro lado lo positivo para nuestro país, algo que no nos tiene acostumbrado desde acá, desde las cámaras, porque hacemos nada más que lo que es el deporte de Frías y de la región. Ahora de inmediato nos vamos a ir a compartir imágenes de lo sucedido este último domingo, allí en cancha del Club Atlético de Talleres, en el estadio Manuel Misael Castellano, con la gran final y el tercer y cuarto puesto de la primera división de la Liga Cultural de Fútbol, como así también las divisiones inferiores. Este último domingo se llevó a cabo la gran final y el tercer y cuarto puesto con el cual arrancó allí con una goleada de Villa Paulina por cuatro tantos contra uno ante el Club Atlético de Talleres por el tercer puesto. Entonces, ¿qué obtuvo Villa Paulina? Era simplemente nada más que para dar un lugar dentro de lo que es el podio del fútbol friense, porque los dos equipos ya estaban clasificados, tanto Tráfico como Coynor, para las instancias del TDI. Para Villa Paulina en dos oportunidades, Mauricio Villarreal y Ángel Medina también en dos oportunidades, los cuatro tantos para los villeros y el único tanto para los tallarines, Leandro Medina. En la gran final se la llevó Instituto Tráfico por dos tantos contra uno con el Club Social y Deportivo Coynor. Pichón Tapia, cuando no Pichón, como decimos siempre, anotó el primer tanto para la gente de tráfico, Ismael Monte, el segundo tanto para tráfico, Coynor el único tanto, Juan Ávila también el goleador del Ose Cementero. De esta forma, entonces, Tráfico y Coynor, Tráfico el campeón, Coynor el subcampeón, son los dos representantes al TDI de la Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad. Felicitaciones para todos los equipos que han llegado a esta instancia final y que también estuvieron participando el resto de la Liga Cultural de Fútbol, una temporada atípica con un campeonato corto donde se llevó a los dos equipos, tanto Tráfico como Coynor, a las instancias finales. Nos vamos a las divisiones inferiores. El sábado, a las 9 de la mañana, un día muy caluroso en la ciudad de Frías y en todo el país prácticamente, a las 9 de la mañana, Unión Friense derrotaba allí por el sub 15, Unión Friense derrotaba por dos tantos contra uno, Villa Paulina. A las 10 de la mañana, por el sub 13, Huracán goleaba por 4 a 0, sorpresivamente a la gente de Instituto Tráfico. A las 11 de la mañana, un partido que fue suspendido, Central Córdoba le ganaba 1 a 0 a dos Leones. En el primer tiempo se acercaron un grupo de padres y dirigentes también, y por la alta temperatura decidieron suspender este partido que seguramente será ya reprogramado para un próximo fin de semana. Esto se está resolviendo en estos momentos en la Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad. Reiteramos entonces, dos Leones perdidas por un tanto contra cero con Central Córdoba, hablando también del sub 15. Allí el partido ha sido suspendido por la alta temperatura que reinaba en el campo de juego, allí en el estadio del Club Atlético Talleres. Por la tarde, también no bajó para nada el calor. Algunos padres y algunos dirigentes decían que los árbitros deberían haber suspendido porque comenzó a las 15 horas, también se debería haber suspendido estas instancias. Semifinal, el sub 15, allí se jugaba la segunda semifinal. Atlético Frías derrotó por dos tantos contra uno a Tráfico. Recordando que la primera semifinal, el sábado por la mañana, Unión Friense derrotó por dos tantos contra uno a Villa Paulina. Por lo tanto, Unión Friense se deberá enfrentar a Atlético Frías en la gran final. Posteriormente, a las 16 horas, el sub 13, Villa Paulina debía jugar con Unión Friense que no se presentó en el campo de juego. Inmediatamente subieron al campo de juego también por el sub 13, Estrella Azul, que derrotó por dos tantos contra cero al Atlético Frías. De esta forma, entonces, el fútbol, la primera división que ya tiene a sus dos representantes y al campeón. Felicitaciones nuevamente para ellos. Y las instancias finales también del sub 15 y la continuidad del campeonato, el sub 13 de la Liga Cultural de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!